Pongo potenciómetro del Wynn a tope, doy marcha adelante, tonelaje me llega a 3.500, 2.500 y de 2.800 kilos no me pasa, toda la mañana me ha estado trabajando a 4.000 kilos y ahora está empezando a fallar y como se puede ver el potenciómetro está a tope, 2.700, 2.600, potenciómetro a tope y en la pantalla marca lo mismo, no llega a 4 toneladas.